Hola amigos y vamos a repasar la cría de pollitos chiquititos cuando los rescatamos que nos preguntáis. Normalmente tienen que tener una parte cubierta donde se sientan seguros para descansar y la descubierta con su comida y agua que ahora veremos. No recomendamos tener en corral con adultos que además son muy fáciles que se esconden o se salen por las mallas de simple torsión cuando son los pollitos muy pequeñitos sino cuando ya son más grandecitos que estos blanquitos. Entonces bueno como veis tienen una zona de nido para dormir y tienen de alimento pues ellas comen un poco de todo pues tienen ahí el primer bol es mixtura de palomas, de periquitos mijo, tomate y sandía les encanta, alpiste de canarios, pasta de cría, guisantitos cocidos y siempre su agua fresca con sus vitaminas. Entonces aquí están los peques, en este caso les ha tocado estar en esta enfermería, podría valer un corral de tela de uno por dos, al ser posible grande porque son muy corredores y bueno aquí van a estar hasta que estén más grandecitos. Los tres blanquitos saldrán primero y los cuatro chiquititos pues tendrán que esperar a crecer. Este es neonato total, tendrá como tres días y no se encuentra muy bien, está en tratamiento. Los blanquitos han llegado bastante perjudicados, los dos chiquititos, pues ya está mucho mejor. El que todavía no se termina de encontrar bien es este chiquitín pero ha comido solito, necesita descansar y que la medicación haga efecto y bueno y como veis no tiene mayor complicación que tenerles a salvo, tenerles a gusto, hay que cambiarse el agua y la comida todos los días y vigilar las deposiciones y bueno lo de siempre. y muy buenísimos y tenerles en entorno seguro hasta que son grandecitos pues a lo mejor estos de aquí blanquitos pues un mesecito ya podrían pasar a una zona más grande. También depende de la seguridad que podamos ofrecerles en nuestros recintos y siempre mucho cuidado con los adultos por si les pegan y demás. Ahora mismo no están anillados pero siempre cuando van a pasar a una zona ya con otras aves tienen que estar anillados, identificados y tenemos que saber quién es quién, cómo llegó, qué le pasaba, con qué peso le pasamos vamos a cada fase y demás, venga chicos uy qué tibid, si los clientes no comen les damos de comer vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer El escarbeo de patas, buscando insectos que aquí no hay. Muy innato en ellos. Y nada, y luego es muy mono, a ver si luego nos pillamos durmiendo. ¡Oye! Hay que controlar que los grandes no usen de los pequeños. Luego se ponen todos a dormir ahí en plan bolita. ¡Oye! Como estamos en verano y la temperatura no está bajando de 30 grados, ni siquiera de noche, pues necesitan lámpara de calor. Pero los pollitos, hasta que tienen dos semanas, necesitan lámpara de calor, radiador, bueno, cualquier fuente de calor externa, porque no termos regulan. Y su mamá les estaría cuidando, guiándoles mientras todos buscan comida y dándoles calor. Ellos dormirían debajo de su mamá. Así que el calor es fundamental, siempre rescatéis un pollito en verano y en invierno. Ahora mismo no hace falta porque hace mucho calor. Si hace falta, les pondremos su lámpara de calor, que la tenemos ahí, y estarán calentitos. Más calentitos. Y si no, a la UCI criadora. Más calentitos. Más calentitos. Bueno, aquí estamos en otro día ya les hemos quitado un par de calor porque ya es de día, hace calorcito vamos a repasar el tema de alimentación pasta de cría con gusanitos secos mixtura de periquitos agua con vitaminas les gusta muchísimo la sandía y el melón incluidas las pipas de melón mixtura de canarios los guisantes cocidos les encantan pera y tomate que también les gusta pero sobre todo les encanta la sandía y el melón las mixturas de grano fino y la pasta de cría y los tenebios bueno, como veis desde ayer han cambiado los grandecitos blancos han salido de aquí puesto que ya estaban un poco peleones y ha entrado ese chiquitín que está bastante desplumado y está en medicación de hecho no ha desayunado todavía recordamos que comen solos desde el día 1 de nuevo y vamos a ver cómo se les medica cuando se encuentran mal siempre hay que hacer el protocolo habitual todas las aves de esparasitación interna y externa ver si tienen coccidios en un croupologio en el veterinario o si no vía preventiva puesto que suele ser así y en gallinas lo más habitual pues son los coccidios las tricomonas y el catarro ornitosis un poco combinado con otras cosas pero bueno, en eso básicamente los pollitos hay que tener mucho cuidado hay que ir vigilando día a día cómo se nota si tienen bajón pues veremos que no han comido veremos que están como dormitando en lugar de estar activos una cosa es dormir a gustito todos juntos en una esquina y otra cosa es dormitar de estar de pie y no encontrarse bien bueno, ahora están con el tomate y los guisantes que les encantan mucho, mucho como veis hay que cambiarles ya sea posible por la mañana y por la noche puesto que se ensucian bastante puesto que ellos hacen pispos en todas partes y lo van pisoteando todo por ejemplo la pasta de cría la dejan hecha un churro de la humedad entonces hay que hacer un cambio integral de todo a ser posible mañana y noche entonces bueno, vamos a verlo esto no lo han detectado todavía bueno, luego seguirán comiéndoselo todo vamos a medicar al calvito que llegó ayer y al negrito todos han dado el colectivo positivo en coccidios y también tiene un poco de catarro así que aparte de desnutrición como podéis ver en el calvito las pastas de cría que ya sabéis que no son papilla pues hemos comprado tres modelos que son variados la verdad es que son de bajo coste suelen ser, como veis para canarios o loros alimenten a sus hijos con ellos suelen ser a base de huevo y soja normalmente de huevo para este tipo de calidad media esto es lo que toman ellos ahí como en polvito y les va muy bien y los gusanitos deshidratados ahí ahora mismo vemos como ese lo que os decía nos encuentra bien dormita, a las caídas y el de detrás hay dos que nos encuentran muy bien y esos están espiritos y alegres que es como tienen que estar los pollitos aquí tenemos a este pequeño vamos a darle medicación vía oral ¿dónde está el buchecito? el buchecito lo tenemos aquí y vemos que está vacío está aquí a la derecha este saquito es el buchecito entonces preferimos ponerle sonda le vamos a dar la medicación gritan porque a ellos no les gusta que nadie les manipule le vamos a dar una vitamina ay sí, perdón ahora vamos a darle papilla de nuevo ¿qué sonda es? ¿la CH14? CH14, pero bueno valdría también la 12 que es un peli más pequeña ¿y por qué usar la jeringa de un mililitro? porque a estos pollitos no se les puede dar más de un mililitro y a los adultos recomendamos gallinas adultas de 15 en 15 cuatro veces al día no tienen buche muy grande porque por mucho que sean más grandes tienen muy baja actividad y tienen buche pequeñito no tienen buche como las palomas ¿veis ahí? no va en proporción no les daremos 40 mililitros este podría haber admitido a lo mejor 2 mililitros pero bueno espera, espera y lo último le vamos a poner para que veáis lo delgado que está ¿veis que están los huesos? unas vitaminas inyectables y estimulador metabólico a ver no tiene ni pechuga ya está bueno, ahora vamos a medicar al chiquitín ya que se que come a ver ¿ha comido? vamos a verlo a ver el buchecito un poquito pero bueno ¿y ahí qué tienes? aquí la medicación con un pelín de papilla y la vitamina ya está uy, qué miedo que alguien ha chillado nos guardamos a ver si ahora les a ver si come si no un ratito habrá que darle más papilla entonces nada su parte tapadita para que estén confortables y su comidita uuuh, cómo está el cristal si los aplican todo qué finura bueno, pues hasta ahí morada de pollitos medicación y alimentación si baja la temperatura pues o bien le ponemos lámpara de calor o radiador o la fuente de calor para que tengamos 24 horas al día y nosotros como tenemos unidad de cuidados intensivos pues les metemos aquí para que estén calentitos y hasta que no haga una temperatura ambiente de más de 30 grados 32 o por ahí o incluso 35 veamos que están a gustito y calentitos no les sacamos del calor adicional eso para todos los pollitos de día y de noche bueno, 5 horas después esto está hecho bueno hay que limpiarles mucho por remarcar lo más nutritivo que les podemos poner son los tenebrios secos aparte del grano variado de paso fino y lo que más les gusta es la sandía pero bueno ya han tomado hoy no están tan entusiasmas pero la sandía les vuelve locos bueno venga a ver si recuperan que están todos con catarrillo y algo de desnutrición y flojera tenían también coccidios y bueno a ver si salen de esta hay pobres les gusta dormir a todos juntitos he hecho una bolita ya que no está mamá siempre se les puede poner también una especie de refugio con manta térmica aparte de la fuente de calor para que estén a gustito aquí es que en la UCI no cabe nada más y si ponéis una bombilla de calor o una placa térmica pues les podéis poner también su refugio para que estén más confortables otro toquillo si están delgados si queremos que coman de más y no podemos estarles sondando porque no les gusta aunque como habéis visto se les puede dar papilla para desnutridos las que se formulan parados sin problema no hay mayor problema y darles vitaminas orales o en el agua y demás es que como ellos en cuanto a luz se activan y se pueden acomer pues ahora mismo por ejemplo son las once y media de la noche pues les he encendido un ratito para que recenen y así toman extra alimenticio para ponerse antes mejor comen de más y así toman y así toman y así toman y así toman